Esta temporada número 4, Diablo, nos va a brindar una experiencia completamente renovada en cuanto a la progresión de niveles. La principal novedad es la incorporación de las mareas infernales desde los niveles de mundo 1 y 2, que van a llegar con esta actualización al juego. Estos cambios no solo simplifican la progresión de niveles, sino que también ofrecen la oportunidad de adquirir equipo y materiales valiosos, mejorando significativamente la experiencia de juego. Pero antes de arrancar con el video, acuérdense de suscribirse al canal, activar la campanita y entre otras cosas, no estoy streameando más en Twitch, estoy en la plataforma de Kik. Si, me mudé de plataforma, si se quieren enterar por qué les voy a dejar el video acá arriba o anclado ahí como primer comentario. Así que voy a estar sorteando entre 8 a 10 pases de batalla para todos los que estén presentes en el directo. Así que no pierdan el tiempo y vayan, que por ahí se pueden sacar el pase de batalla. Ahora sí, les dejo de robar el tiempo y sigamos con el video. Como primer paso, recuerden crear su personaje en el reino de temporada. Es importante que elijan la opción de omitir la campaña si ya la completaste antes y además seleccionar la dificultad veterano, es decir, nivel de mundo 2. ¿Y esto por qué? Es simple. En esta nueva temporada se ha potenciado la experiencia que vamos a obtener en cada nivel de mundo. Ahora en el nivel de mundo 2 vamos a tener una bonificación del 50% en comparación con el antiguo 20%. En el nivel de mundo 3 el aumento es del 100 al 150% y en el nivel de mundo 4 pasamos del 200 al 250%. Por lo tanto, empezar en el nivel de mundo 2 y avanzar rápidamente al tier 3 es sin duda la clave para subir de nivel lo más rápido posible. Una vez iniciemos, tienen que recordar asignar los puntos de habilidad que tengan disponible si ya completaste el renombre anteriormente. Además, vamos a contar con la montura desde el comienzo y ahora vamos a poder usarla a máxima velocidad incluso dentro de las ciudades. Dicho esto, nuestra prioridad es ir a las mareas infernales desde el comienzo, ya que es la forma más rentable de subir de nivel. Sobre todo si estamos en grupo, así que si tenés un amigo o pertenecés a un clan, que todos los que quieran entrar al clan siempre somos un montón, les dejo el discord y se los dejo anclado también como primer comentario y voy a estar en directo, así que todos los que se pasen los voy a estar metiendo al clan. Así que van a poder armar varias parties para poder llenar el layer donde estén. Esto es sumamente útil, ya que ahora vamos a tener un nivel de amenaza el cual añade un elemento emocionante para alcanzar el nivel de mundo 3 cuanto antes. Este nivel de amenaza, en forma de medido, se llena y vacía gradualmente, mientras vamos eliminando las fuerzas del infierno dentro de una marea. Conforme vayamos avanzando, nos vamos a estar enfrentando eventos aleatorios donde van a surgir gusanos del suelo y van a desatar hordas de demonios sobre nosotros. Además, también vamos a poder recolectar corazones perniciosos para invocar a la dama sangrienta en medio del caos. Jugar en grupo va a ser esencial, ya que nos va a permitir llenar los niveles de amenaza simultáneamente. Incluso, si uno de ustedes está siendo atacado y su medidor se vacía, los demonios que surgen del medidor del otro jugador van a ayudar a restablecer el medidor del primero. Esta dinámica va a permitir una retroalimentación constante entre los miembros del grupo, generando prácticamente oleadas infinitas. Así que, si estás completando una marea y te vas a encontrar con otros jugadores random que no conoces, no dudes en unirte a ellos para poder sacar partido. Este método presenta varias ventajas sobre el tedioso farmeo de una sola mazmorra durante horas y horas. Además de ser más dinámico y divertido, las mareas van a estar activas prácticamente todo el tiempo, con solo 5 minutos de descanso entre una y otra para poder cambiar de zona. Durante estos breves intervalos, vamos a poder aprovechar para desguazar o vender objetos, mejorar los que ya tenemos mediante el sistema de templado, aspectos, etc. También, vamos a poder dedicar tiempo a completar las misiones de clase correspondientes al nivel necesario para cada una, cumplir misiones de susurro e incluso desbloquear aspectos útiles. Y en cuanto a las misiones, no te olvides de aceptar la nueva misión de temporada de los lobos de hierro, ya que van a desbloquear distintas características del juego que nos van a hacer de gran ayuda. Además, los lobos van a estar presentes en las mareas infernales, por lo que realizar estas misiones es prácticamente un 2x1. También, recuerden, lutear algunas hierbas mientras completan los eventos y recorrer el mundo para craftear algún elixir para tener ese extra de experiencia. Alrededor de nivel 35-40, vamos a poder completar la mazmorra para acceder al nivel de mundo 3, y no deberías tener demasiados problemas. Aunque, como siempre, vas a poder esperar un poco más para ir seguro. No hay nada peor que morir en el final de la mazmorra y tener que volver a repetirlo varias veces más. En este punto, o terminás la mazmorra, o seguís subiendo algunos niveles más en las mareas infernales como hasta el momento. Recuerden, que al ascender al nivel de mundo 3, los enemigos van a alcanzar el nivel 55. Así que si te encontrás por debajo de este nivel, especialmente si tu construcción no es lo suficientemente sólida, una estrategia viable es realizar las fortalezas, ya que estas se van a ajustar a tu nivel. Entonces, si estás en el rango de nivel 35-40 al pasar al siguiente mundo 3, los enemigos van a estar ajustados a tu nivel, al tiempo que vas a seguir obteniendo una generosa cantidad de experiencia adicional debido a la nueva dificultad. Pero, volviendo al tema, una vez que estemos establecidos y cómodos, la estrategia principal para subir de nivel en el World Tier 3 sigue siendo realizar las mareas infernales en grupo. Simplemente, son demasiado beneficiosas como para ignorarlas y optar por otra actividad, de verdad lo digo. Y además, la realidad es que aún no es recomendable aventurarse en las mazmorras de pesadilla, por lo que la opción más sensata sigue siendo las mareas infernales. Sin embargo, la diferencia acá es que vamos a aprovechar al máximo cada cambio de zona, dedicando esos 5 minutitos a obtener los aspectos que nos vayan faltando, y optimizar nuestro equipo tanto como sea posible. Esto no solo nos va a ayudar a avanzar más rápido, sino que también nos va a preparar para la próxima mazmorra final, y alcanzar el nivel de Mundo 4. Desde el nivel 40-45 hasta el nivel 55-60, nuestro enfoque va a estar a enfermear las mareas infernales en el nivel de Mundo 3, preferiblemente en grupo, y si es posible, con un grupo completo de 12 personas. Una vez hayamos completado la mazmorra, vamos a desbloquear el cuarto nivel de Mundo. En los niveles subsiguientes, vamos a poder seguir participando en eventos y obteniendo equipamiento en las mareas hasta sentirnos cómodos para iniciar el farmeo de las mazmorras de pesadilla con un buen ritmo. Como mencioné anteriormente, también va a ser posible farmear algunas fortalezas, y si aún enfrentamos dificultades para combatir en las mareas, esta estrategia puede adaptarse según nuestra construcción. Sin embargo, recomiendo no aventurarse en las mazmorras de pesadilla hasta alcanzar el nivel 70, aunque ciertas clases como el nigromante con sus esbirros pueden empezar antes con relativa facilidad, ya que esta bill va a estar rota esta temporada. En el cuarto nivel del Mundo 4, va a ser crucial participar en las mareas infernales en grupo como hemos estado haciendo hasta ahora cuanto antes sea posible para sacarle todo el jugo. Vamos a poder aprovechar los momentos de inactividad o aquellos que coincidan con las mareas para realizar algunas incursiones y comenzar a adentrarnos en las mazmorras de pesadilla una vez hayamos alcanzado al menos el nivel 70. En relación a las mazmorras, es importante recordar siempre intentar completar aquellas en las que los enemigos tengan al menos más 10 niveles respecto a nuestros personajes. Sin embargo, si nos encontramos con dificultades significativas, va a ser preferible ajustar este criterio para limpiar las mazmorras de manera más eficiente y rápida. La velocidad con la que terminemos este contenido va a ser crucial, evitando así perder tiempo, enfrentándonos a desafíos demasiado difíciles que nos hagan perder tiempo y nos lleven a la frustración al morir repetidamente. Nos vamos a quedar acá hasta llegar a nivel 100, sobre todo porque además no tenemos que olvidar subir el nivel de nuestros glifos después de cada mazmorra. Ahora, con el aumento del 25% en la experiencia que vamos a estar recibiendo, este proceso va a ser más rápido y fluido, lo cual va a ser un beneficio que se agradece enormemente. Y eso básicamente resume la mejor estrategia para subir de nivel esta cuarta temporada, gracias al aumento general de la experiencia que obtenemos y a los cambios en las mareas, que ahora traen consigo una gran cantidad de enemigos para eliminar, junto con eventos que nos van a enfrentar a hordas y hordas de demonios. La ecuación es bastante simple y evidente. Espero que esta información les sea útil, y si necesitan gente para farmear y avanzar más rápido, recuerden que la guild va a estar disponible como siempre, y también vamos a estar en el stream organizando grupos para aprovechar al máximo todo lo que trae la nueva temporada. Por eso les digo, voy a estar en la plataforma de Kik, y aparte voy a estar sorteando 10 pases de batalla. Así que los espero, y si no tienen guild, ya saben, tenemos un montón de gente en la comunidad, en donde vamos a estar dispuestos a darles una mano, y entre otras cosas también voy a estar sacándoles todas las dudas ahí en vivo y en directo, como hago siempre. Y por último, espero que les haya gustado realmente el video, espero que lo aprovechen a full, y ahora sí, los dejo y los veo para el próximo video. Gracias. 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 ¡Gracias!